A 14 kilómetros de Hualqui está el fondo El Nereo, al interior tras una densa plantación de bosque, una cantera. De allí se extrajo el árido para cimentar la ruta leonera Hualqui, por lo que, entre otras cosas, la eximió de pagar derecho municipal. Tras esa obra debió parar y presentar la etapa de cierre y abandono, por lo que solo tenía permiso para funcionar hasta marzo de 2014. Alertados por vecinos molestos, este era el panorama el pasado lunes 23 de noviembre, a un año y ocho meses de haber dejado de funcionar. Ellos no dieron cumplimiento a la etapa final del proyecto de extracción que corresponde a la etapa de recuperación o etapa de cierre y abandono. De hecho, ellos no pueden tronar, por lo tanto, no puede haber extracción. ¿El día si se ven camiones saliendo con el material? Cruz. No deberían estar saliendo, porque el decreto todavía no está, o sea, en el tricto rigor todavía no está autorizado a la etapa de cierre y abandono. Al municipio de Hualqui, recién el 17 de noviembre de 2015, ingresó un proyecto aceptable de cierre y abandono, el cual aún no es autorizado. Por lo tanto, en el lugar no puede haber ningún movimiento. El propietario del fondo es el empresario Cristian Matei Salvo. Acudimos a hablar con él, pero desistió de hacerlo en cámara. En la conversación, reveló que ese terreno es arrendado por IDM Limitada, quienes operarían en el lugar. También nos comunicamos con el representante de esta empresa vía telefónica, quien en reiteradas ocasiones no quiso referirse al tema por encontrarse fuera de la ciudad. Al grabar desde un terreno colindante, TVU Noticias se encontró con movimiento de maquinarias. Los silbidos anunciaban que pararan la faena. Una camioneta entraba al sitio, pero advertida de nuestra presencia, se retiró. Y por si fuera poco, se pidieron explicaciones con el dueño del fondo. Siempre fuera de cámara, con planos, explicó que no hay responsabilidad de él sobre la cantera, pues está arrendada. Sin embargo, reveló que dentro del fondo tiene los permisos para extraer minerales, entre ellos oro. No existe en los registros de esta seremia faena minera autorizada para funcionar en aquella localidad, en cualquier particular sector en Nereo. Ni tampoco el Servicio Nacional de Geología y Minería, el CERNA-GEOMIN, registra actividad de algún yacimiento minero ni de cantera en el lugar en el que ustedes me están indicando. Quienes conviven a diario con los problemas son los vecinos del sector San José de Quilacoya, pues si bien los límites de propiedad pertenecen a Matei, según juicios anteriores, denuncian que sus animales no pueden ingresar al estero para beber agua, derecho que recae en todo chileno para ingresar a un bien nacional de uso público. Siempre los animales andaban para acá y se iban a tomar agua al río, y ahora no podemos echarlos para este lado porque está cerrado. Hay un tema de agua rural, los vecinos viven de esto, los animales no pueden tomar agua, los sembrados ahora en enero, los periodos de febrero y marzo van a correr un grave riesgo al tema económico en el mundo rural de Hualqui. Al no poder ingresar, satelitalmente se dispone de una imagen. Dos cuerpos de agua independientes a los esteros están dentro del terreno en cuestión. Se consultó a la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y ellos, en una investigación en 2013, determinaron que efectivamente hay una desviación del cauce no repuesta. La parte investigada, lamentablemente no aportó antecedentes, no compareció, sin embargo se logró establecer que aquí había intervención en el cauce y la resolución termina con la conclusión y la disposición de que debe restablecerse este cauce. Ello hasta la fecha no ha ocurrido. El dueño del terreno derivó la entrevista con su abogado, que tiene el despacho en el edificio Amanecer, quien puso condiciones para hablar, entre ellas, que se escribiera un cuestionario previo, perdiendo el derecho a contrapreguntar, por lo que no fue aceptada. La Dirección General de Aguas anunció multas millonarias que como tope tienen mil unidades tributarias anuales, es decir, unos 540 millones de pesos. Al no haber cumplimiento, que es lo que vamos a constatar, que no hay cumplimiento en cuanto a la restitución del cauce, no nos han llegado los antecedentes, vamos a pedir que se verifique en terreno, aplicaremos la máxima aplicación de multa en dinero. La autoridad anunció que ejercerá todo su poder fiscalizador, mientras los vecinos esperan pronunciarse ante la Superintendencia de Medio Ambiente, ya que aseguran que no quieren otra cosa que el cierre de la cantera, la restitución y libre acceso al estero, para que puedan garantizar la actividad agrícola del sector.